El pulso del fútbol de Caracol Radio, Iván Mejía, Hernán Pelaez Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, les damos cordial bienvenida en este viernes ya 4 de mayo, vísperas de una jornada crucial para algunos equipos en el campeonato colombiano Don Iván, buenas tardes ¿Cómo le ha ido Hernán, cómo está? Con muchos correos Parece que podríamos haber iniciado en lugar de víspera, diciendo pos gran actuación del Cúcuta No, es que voy a eso señor, todos los correos de la mañana, básicamente el 90% de los correos es de personas, o sea si son de personas que no solamente están contentas con el triunfo y la goleada del Cúcuta sino que algunos hinchas de otros equipos ponen como modelo al Cúcuta para sus equipos Entonces dice, mire, el Cúcuta corre, lucha, tiene entrega, cosas o detalles que a otros equipos les falta en Colombia Y hoy escuchó a Bernal, Bernal muy simpático, dijo José Luis Bernal en Caracol, dijo, mire, todos trabajamos bajo el sol, el mismo, todos trabajamos bajo el aguacero, todos nos trepamos a los aviones, de todo O sea que sería muy jarto distinguir a un jugador, me imagino que la pregunta se la hicieron Iván, buscando la respuesta sobre el argentino Martínez Y él dijo, no, este es un trabajo de todo el grupo y sería injusto destacar a alguno Ayer dijo cosas muy buenas, yo lo entrevisté al final del partido, dijo cosas muy buenas Me encantó el apodo que le tienen, el Cacique Bernal Ah, por lo de los indios motilones No, no, sí, pero él es un indio pijao Bueno, Carlos Silva, de Miami Sí Dijo, hombre, usted anoche en medio de la emoción dijo que la última victoria colombiana sobre un equipo mexicano fue de Santa Fe, 3-1 en Bogotá Permítame rectificarlo, se le está olvidando el triunfo del Tolima sobre Pachuca, 2-1 en Ibagué, después lo rectifique Y el 4-1 de Lonce Caldas sobre Chivas en Manizales Ahora, lo que pasa es que 5-1 si es la primera goleada que se le propina un equipo mexicano en Copa por parte de un colombiano Exactamente Y además los equipos mexicanos aquí en Colombia no volvieron a ganar hace rato, ¿yo? Ni empatar, eso les llevan del bulto Luis Marín desde California, hincha del Quindío, recuerda a Julio Gómez, Anibaldo y nos escucha Luis Arturo pregunta, Iván Bea Néstor Cuadros, ¿qué se hizo? No, ni idea Le pusieron maravillita y hasta ahí llegó, hombre Oiga, hombre, a propósito de gente, le tengo dos recados para usted A ver, hombre Hablé el jueves, no, el miércoles, con Arnoldo Iguarán El Guajiro Le mandó saludos, que nos escucha en el Cerrejón Allá trabaja en el Négal Sí, que saludos y que ya tendrá oportunidad Y hablamos hoy en el programa Los Tenores con Jairo Arboleda Ah, qué bien Eso, de entrada, me dijo, ¿dónde anda el doctor? ¿dónde anda el doctor? Ah, qué bueno Hablamos y le dije, ¿usted se identifica mucho en eso de chupador? Me dijo, sí, el hombre también chupaba Preguntado Luis Arturo por James López Simpático, hombre, Jairo, muy simpático, un tipo de anécdotas, muy simpático Lo que pasa es que era muy tímido cuando jugaba, ¿no? Pero es menos tímido ahora Ah, no, claro Me contó por mucha gente, a ver, le cuento, Miguelito Escobar perdió la voz Y le quiero, pero tuvo un detalle Lo llevó hoy, sí, lo llevó hoy hasta el aeropuerto Ah, porque él tiene un taxi Claro, se salvó, se salvó Qué bueno, hombre Me contó del Barbie Ortiz Sí, ¿qué le dijo? El Barbie Ortiz vive en Siloé Vive en Siloé y organiza un partido entre viejas figuras del fútbol Y hace un asado, van y cada uno pone dos mil y tres mil Un asadito con sus polas Qué bueno el Barbie Dice que Gilberto Cuero anda muy bien A ese muchacho, es que ese muchacho además de la fortuna estudiar en la Universidad del Valle, además Sí, me contó de mucha gente, me contó Jairito Arboleda, mucha gente Saludos para él Saludos para él Saludos para él, saludos Hombre, Enrique Arrieta está disgustado, bravísimo, triste, porque yo utilicé ayer la palabra bandido, refiriéndome a Gattuso Y él dice, no, él no es ningún bandido, él es un guerrero Y es campeón del mundo ¿De acuerdo con cómo llamó el señor? No, Enrique Arrieta Estoy de acuerdo con don Enrique Arrieta Lo que pasa es que en el fútbol don Enrique usamos el argot del vago, del bandido, de todas las cosas que no son tan tan... Bandidos son los de la Revolución Mexicana, pero ese Gattuso sí, él le puso guerrero Hola, me acordé ayer cuando vi que le metieron a los 14 minutos tarjeta amarilla a Duma Rueda Sí Ese sí, no capa, no capa tarjeta No, no, ese es del club, Duma Rueda, el Conejo Aramillo, Jonguero Pero me la galé, 14 minutos le metieron la amarilla Manuel Villamizar desde el Selejo, furioso con el Junior, defraudado por un equipo de los llamados grandes de Colombia Que en ese campeonato grande no tiene nada, un técnico mediocre, que no tiene dignidad y no sabe tomar una decisión acertada Jorge Santos, hincha de la América, me parece el colmo como los dirigentes inectos de la América No nos han logrado sacar del fondo de la tabla Ahora traen a un técnico, se refiere a un maña mediocre Osvaldo Luna, le pregunté a Jairo Arbolea, le dije, yo soy amigo de Diego, me dijo, es que Diego es muy raro Diego es muy raro, me ve, se baja El otro día iba con el hijo, me contó Arbolea, iba con el hijo, le digo, ah, este es el mejor que ha habido Ya, pero ahí mismo, y deja, hablame dos años Osvaldo Luna, desde Bucaramanga Ahora sí que salgan los mexicanos a relucir que según algunos periodistas de ese país Sus tres equipos estaban en la siguiente ronda de los Libertadores sin jugar Cambiaron el horario a su acomodo y se autoproclamaron favoritos al título Oígame, Camilo Suárez dice, hombre, a propósito del fugaz éxito de Nelson Rivas en River Lo vi jugando, se me hizo extraño, era un hombre de color con la camiseta de amarillo No trató de hacer un comentario racista Él no tiene presente ningún jugador negro que haya No, no, ya hemos dicho que dos brasileños, tres Estuvo Salvador, estuvo Moacir, estuvo el peruano Joya No, ahora, Iván, en el caso de Boca de Trelles Ah, no Ah, San Lorenzo tuvo un africano Bueno, no sé, Guanchope Boca tuvo un africano Chami, Chami, exacto Y Guanchope jugó en Rosario Central, que es costarricense Y se calla, juega actualmente en Arsenal, si es cierto Camilo Puentes, desde Neiva Sobre la cita del libro de Chespier Dice, para el siglo XVII y XVIII se jugaba en Inglaterra una especie de fútbol Que algunos llaman como proto-fútbol Y que se caracterizaba por ser bastante violento A tal punto que hubo edictos y leyes que prohibían su práctica Tan violento era que en ocasiones muchos habían lesionados Y no se jugaba en cancha, sino en cualquier espacio apto para disputarlo Mario Gómez hace una crítica sobre Millonarios Dice, hombre, el técnico nos ofreció una idea De que íbamos a tener un equipo que presionaba arriba, dinámico, veloz Nos ofreció esa idea Vi los partidos con Bucaramanga, América, Chico de Equidad Este equipo ni presiona, ni es dinámico Y solo tiene una fórmula de juego que ya todos la saben Nos prendió ese cuento el señor Osorio y se le olvidó El problema es que el señor Osorio no tiene continuidad Juega bien 15 o 20 minutos y después se cae, pero bueno No, no, pero es que además no tiene nada que ver con lo que Osorio dijo que era su fútbol Con lo que prometió, es un equipo totalmente diferente Algún día lo tengo David Saldarriaga El caso de los golpes en Argentina Increíble como toda la prensa lo maltrata Y lo ficha como culpable de que tanto Boca como Vela hayan perdido Cosas importantes ¿Por qué será que nunca echan su mirada sobre los ególatras Que los periodistas argentinos vuelven a sus jugadores? Ah, sí Giovanni Vergel Está bien muy bravo ¿Cuál es el equipo colombiano con más hinchada en el mundo? Nos tocaría Nos tocaría en una encuesta por ver si es como complicado Giovanni Julio César Arce, saludos desde Cali En los dos últimos días he tenido la oportunidad de ver las semifinales de la UEFA Me encontré que Carlito Ancelotti Carleto, técnico del Milán Es uno de los cinco personajes campeones de la Champions como jugador y como técnico ¿Cuáles son los otros? Lo de otro ahí, Frank Rijka Como técnico y jugador Sí Otro así rápidamente, Frank Rijka Bueno Henry Alberto Guarín Quiroga nos envía su salud Una observación muy seria Mauricio Pontón 800 millones por briseño Oíme, y no fue campeón como jugador y como técnico ¿Quién? ¿Kuhmann? No, 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 no El italiano este que ahora está en Austria Que estuvo por Alemania, que dirigía al Bayern Famoso, hombre, de la Juve ¿Italiano? Sí, italiano, hombre, un técnico Ah, Trapatoni Trapatoni, Giovanni Trapatoni Pues no sé si fue jugador campeón Creo Es que la pregunta es jugador campeón y técnico campeón Sí, sí Hay dos ahí claramente Rijka Ancelotti Bueno, aquí Mauricio Pontón, bravo Ah, yo tengo otro, Capello Bueno Ah, sí, Capello, sí, jugó en el Juventus también Adrián Silva Sí, el Cúcuta Pero es que mire, Cúcuta pasa la siguiente ronda con quien juega Sí, sí, sí ¿Ya lo tienen? Sí, sí, es contra el ganador de Necaxa frente a Nacional de Uruguay Y ayer ganó Uruguay Ganó el equipo uruguayo Tres goles a dos Pero tiene dos goles Necaxa en su casa Y lo vi, muy bueno ese Necaxa Tienen un delantero buenísimo Ese Cleber Que lo hemos visto con el América Claro, es Cleber Moas Cleber Moas Muy bueno Tiene un trompador Bueno, tres dos es buen resultado para los mexicanos Sí Bueno, ayúdenos Pregunta Henry Alberto Guarín Quiroga ¿No creen ustedes que jugar el Clásico Bogotá en el próximo domingo a las 5.30? ¿Conociendo ya los resultados de otras plazas puede generar suspicacias? Sí Totalmente de acuerdo Me parece que la fecha debiera haber ido toda en el mismo horario, ¿no? Claro Porque sea Millonario de Santa Fe No, no, Iván Lo van a jugar conociendo el resultado y pudiendo acomodar La D-Mayor debió ser serie y poner todos los pasos a la misma hora Sí, pero si hace eso la D-Mayor ahí mismo la demandan porque incumple contratos de televisión, ¿no? No, si ya lo hizo en el torneo pasado, ya lo han hecho Y los empresarios tienen que entender Pero no me parece deportivo que entre un millonario Pero va a ser así Y prepárese para la última fecha entonces, según eso No, la última fecha va el sábado El sábado, déjeme mirar el calendario Bueno, mientras usted lo mira El sábado es 12, Hernán El domingo 13 El día de la madre El sábado va a las 6.30 de la tarde toda la fecha Sábado, 6.30 de la fecha Ah, bueno, esa me gusta Bueno, don David Fuentes ¿Quieres saber, el Balón de Oro Solo es entregado a jugadores que militan en Europa? Sí Sí, señor Es Balón de Oro por eso En Sudamérica hay una distinción No, hay una parecida Muy, muy No, no, no La que da Placar, la revista brasileña No, no, la del diario El País de Montevideo Esa es una Y Placar que selecciona Bola de Oro para sus jugadores en Brasil Los que actúan en el campeonato Pero igual a la Copa Yo creo que la más famosa de todas aquí es la del diario El País Sí, sí, de Montevideo Pero digo, pero la de Europa sí es inalcanzable Pues por la fórmula que tienen, ¿no? Omar Dales Arrieta Se nota la desorganización del fútbol colombiano Observando el Cúcuta Deportivo Se encuentra en Copa Libertadora Eternándolo en los torneos Una misma nómina No, eso no es cierto No, no, con la misma nómina Entonces, desde allí Ahora, lo que pasa Hay ciertas cosas que no son ciertas No, lo que pasa es que hay jugadores Por ejemplo, yo vi el Rolo Flores jugó contra Medellín Y ayer jugó un ratico Pero, por ejemplo, Víctor Cortés Que jugó contra Medellín No jugó ayer Hay un paraguas Para los últimos minutos No, y Bobadilla tampoco jugó ayer, no Lo que pasa es que tiene una nómina suficiente Ahora Pero además hay que decir algo Estaban advertidos los tres equipos colombianos Cuando comenzó el torneo No les vamos a plazar partidos Esta es la argumentación No, no, está bien No me parece bien El equipo que quiera entrar en Copa Y jugar al campeonato Tiene que tener sus nóminas La gran ventaja que tiene Bernal hoy Hoy Bernal Es que va a hacer dos desplazamientos Un equipo que va a Cali Me imagino que es el mixto que le queda Y el otro se va para México Ese siquiera va a Cali No, por eso Pero es que además tiene una gran ventaja, Iván Ya Bernal está Puede Clasificado Claro, esta semana se puede distraer Ahora El problema es que sigue avanzando Y ahí sí va a ver cómo Se va a completar Vamos a ver Diego Mauricio Soto Sí Escribe desde Girardot ¿Cómo así que el gran arquero Osvaldo Sánchez De la Elección de México Lo vi celebrando que su equipo El Santos Dice que permanece en primera ¿Qué pasó con las chivas? Hombre, él cambió de equipo Se fue para Santos Una mejor oferta Es el mejor arquero mexicano Es el mejor equipo Pero salió de Santos No, no, digo Es el mejor arquero mexicano Al lado de Calero Que es el mejor extranjero Pues Sí Ahora, hombre Joaquín Gabriel Solís Hinchas del Cali Dada la irregularidad De la mayoría de los equipos Excepto el Cúcuta Está el Deportivo Cali Para ser campeón Mire, en este momento En 1314 El rey Eduardo II Condenó este juego Como plebeyo Y alborosador Iván, entonces Sí tenía razón Chespierre Sí En 1349 Eduardo II Incluyó este juego Y lo describieron Como estúpido Y sin ninguna utilidad En 1591 En su comedia De los errores Chespierre Recurrió al fútbol Para formular la queja De un personaje Así, dos puntos Comillas Ruedo para vos De tal manera Me habéis tomado Como pelota de fútbol Vos me pateáis Hacia ella Y él me patea Hacia acá Si ha de durar En ese servicio Deberéis forrarme De cuero De manera que Chespierre Sí tuvo referencias Con el fútbol En sus obras Sí, señor Chespierre Ya sabía de fútbol Y de la pelota Señor Una pausa En el pulso De Caracol Radio Que la gustó Presenta El jugador Más rendidor De la fecha Harina de trigo Ante oros Brinde 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 Que la gustó La preferida En toda Colombia Damos el acumulado Ofrecemos el acumulado Iván De nuestro concurso De harinera Cincuenta puntos Sergio Galván Rey Que marcó gol En la última fecha Cuarenta puntos Álvaro Domínguez Del Cali Sí Y Carlos Villagra De millonario Villagra tiene la pólvora mojada Bueno Eso es normal Es normal Y más cuando se dedican Pues noventa minutos A levantarle un centro Y no hay otro tipo de jugadas Para que él pueda aparecer Por sorpresa Bueno Treinta puntos Sherman Cárdenas Del Bucaramanga Héctor Fabio Landazuri Del Caldas Bueno Magneli Torres Del Cúcuta Freddy Montero Del Huila Jorge Díaz Del Junior Lucas Nanía De Pereira Y Oscar Castro De Santa Fe Esos son los hombres Que van arriba En la tabla De posiciones De nuestro concurso De harinera del valle Este mensaje Este mensaje Nos escribe David Y van y dice Con motivo de los 60 años De Nacional Esta semana he escuchado Muchísimo Sobre dos jugadores Humberto Turrón Álvarez Y Raúl Navarro Quiero que me hablen Un poco más de ellos Vea Humberto Turrón Álvarez Si pudo haber sido El mejor jugador colombiano De la década Del 50 En plena época Del Dorado Un hombre Altísimo Era Flaco Usted lo conocía ¿No es cierto? Yo no vi jugar A Turrón ¿Sabe? Yo lo vi jugar En el Cali Del 59 Porque él va A 59-60 Al Cali Fugazmente Pero fue campeón Con Nacional Un jugador cerebral Gran jugador Era este Turrón Álvarez Y además No lo vi jugar Pero si lo traté Como técnico Y además alternó Con los grandes De la época Y Raúl Navarro Fue un arquero Que vino de Huracán Navarro Paviato Vino de Huracán En Buenos Aires Nació en un pueblito Argentino Además de San Francisco Bueno Y vino con De Huracán Vino a Nacional Si tapaba con redesillo Un señor portero Y de negro Vino en la época De De Curti Antes de Curti De Curti No él vino con Curti Él vino con Jorge Hugo Fernández Con Tito Gómez Vino con Oscar Calix Uff Que buen equipo trajeron Bueno Y además Y duró muchos años No en el Nacional Si señor Como siempre Se retiró Se casó Se fue a vivir Por allá A Montería No sé dónde anda hoy Estuvo en la celebración Creo que estaba en Córdoba Todavía Pero mire Jugó también para Millonarios Estuvo por Millonarios Y por Tolima Tolima fue suplente Millonarios también me parece Pero su carrera Claro Es del Atlético Nacional Y qué pesar Iván Hoy en día Hace poco Me contó Belitas Pérez Humberto Turrón Tiene el Milán Donde usted sabe Que el Milán Un equipo de los más veteranos De todos Claro Resulta que todos Esos jugadores Durante esta temporada Los agarraron Y hicieron un trabajo Especial de reacondicionamiento físico En Milanelo En Milanelo En Lab Milán Y hay que Lea la crónica En el país de España Muy buena Porque indica Cómo se trabaja En la parte física Señor Carlos Giraldo Me dice Hombre Del Medellín El Pato Aguilera Creo que fue De los mejores jugadores Estranjeros que vino a Colombia Sí Y además el Pato Que es uruguayo Jugó en Italia Después de mucho tiempo En el Torino Ah Iván Ese es un jugador Que también fue de Colombia Italia El Pato Aguilera Y jugó Claro El Pato Entiendo hoy Que es empresario De futbolistas Y vive en Montevideo Escribe Carlos Andrés Pineda Sí Sobre los grandes volantes De marca Como Gennaro Gattuso Que lo manda a estos Carepa Gaviria Nacional de la Selección Checho Serna Nacional Boca de la Selección Carlos Gutiérrez Nacional de la Selección Diego Simeone Velasio Leonel Álvarez Que son muy importantes Curiosamente ¿No invitaron a Leonel Álvarez A la celebración de los 60 años? ¿O fue que no fue? Un oyente me dice Que no lo invitaron Yo creo que sí lo invitaron Yo creo que sí De pronto no iría Hombre Desde ¿Eh? Desde Hinchas de Patriotas De Boyacá América De Cali Del Huila ¿Es la peor campaña Que ha tenido en América? No Don Carlos Rafael No América fue varios años Último fácil América fue Durante varios años Invitado a la cola Sí, sí No era un equipo No, América no es Lo que pasa es que volvió a América A ser la mechita Sí, sí La generación Algo de América Algo día Sus muchachos que están En el frente se irán Manuel Villamizar Defraudado Con el Junior Y tengo una final De Iván De David Augusto Pienso que los técnicos De fútbol Deberían permanecer Al menos hasta terminar El primer campeonato Sí, debiera ser así Pero no es así Fíjate a todos los que han salido Antes de acabar Este campeonato Y faltan municipios Johanna Muñoz Dice que le hicieron Demasiada bomba Al gol de Messi Que ella vio el año pasado Un gol de Kaká Que recorrió mayor distancia Se sacó más gente Curiosamente entre ellos A Messi Pero como los medios argentinos Son los que nos bombardean A diario Le dieron más alarde El de Yo recorro del Kaká Fue exactamente Contra la elección de Argentina Y fue un muy buen gol Eso fue en Inglaterra Sí, es que en goles No hay Los goles son muy bonitos Ahora, lo que pasa es que Nosotros estamos mucho más Como mediatizados O sujetos A la mediática De los argentinos Claro, porque estamos Si tuviéramos canales Brasileños permanentes Quizá veíamos otra cosa ¿No? Usted ve en los campeonatos De Brasil Unos goles No Mire, Iván Usted quedó muy contento De haber hablado con Arboleda Y yo Quedé muy contento De haber hablado esta semana Con Mario Desiderio El domingo En Café Caracol Bala Solamente le rescato una frase Me dijo Mire, yo fui un gamín bueno Con Mario Oye, Hernán Como que nos estamos ya ¿A qué? Dando la época No, no, señor Y buscándolos No, no, no ¿No será eso? No, lo que pasa es ¿No será eso? ¿Estamos recorriendo los pasos, Peláez? No, no, hombre Lo que más faltaba Lo que pasa es que hay que hablar De tanta gente que le dio al fútbol Y vea, por ejemplo, Currón Claro Es una injusticia Porque es que los muchachitos de hoy Creen que el fútbol Pasa por Siciliano Por Jonathan Estrada Por Mario González No El fútbol de los muchachos de hoy No tiene nada que ver Con los que vimos No, pero el fútbol se ve Mire, señor ¿Sabe qué? Una pausa en el pulso de Caracol Radio Águila presenta las noticias deportivas refrescantes Destapa Águila Y participa en la Copa de la Pasión Águila Refrescante Iván Refrescante fue Y hay que decirlo El triunfo brillante de Cúcuta Brillante Brillante, brillante Y que hay partidos Que usted puede ganar Uno a cero Dos, uno Pero esa demostración Lo reconoció Américo Gallego Dijo, mire Fuimos un desastre Y todo Y nos echaba un tipo Pero no había nada que hacer Ese muchacho Martínez Yo no sé si a usted A mí me recuerda El caso de otros dos Héctor Ramón Sosa Que llegó aquí Sin que nadie lo conociera Y se volvió goleador Y el otro fue uno Que trajo el once calda Ramón Orlando Gómez Un nueve El mío palavecino No era conocido Exacto Ni Jorge Ramón Cáceres Recuerde que Jorge Ramón Cáceres Llegó en bus No, ni Funes No, no eran conocidos Tipos que llegaron Ese Martínez llegó Hay que saludar Tengo que felicitar A mi amigo Chicho Serrano Sí señor Que lo trajo De toda la razón Y se lo dio No sé si está a préstamo ¿Cómo era el cuento? No, yo sí sé ¿Cómo es? A ver El jugador está a préstamo Hasta el 31 de diciembre Y no hay opción de compra Ay no me diga Ese jugador Con este vitrinazo De copa Fíjese que los mexicanos Vinieron a ver a Blas Y en este momento Es más fácil Que se lleven a Martínez Que a Blas A Blas Pérez También lo vinieron a ver ¿Ah sí? No, yo venía por Blas ¿Ah sí? Venían muy recomendados Viendo a Blas Y creo que Está mucho más cerca De llevarse a Martínez A Martínez Hernán Yo quedé un poco Superfacto Cuando veo el gol Que les hacen Y uy esto le puso grave Es el segundo gol Más rápido en la copa Preguntaban cuál es el primero Yo le digo cuál es el primero Y usted lo va a recordar Jugaban la copa Libertadores Hernán Los equipos Alianza Lima Sí Alfonso Ugarte Del Puno Sí del Puno Millonario de Santa Fe Ah un cuadrado Y hubo un gol De Alianza Lima Contra Millonarios Tapaba Humberto Horacio Ballesteros De Millonarios A los 24 A los 14 segundos Lo hizo muchacho Suárez Si no estoy mal El de ayer fue impresionante Lo rápido que lo hicieron Bueno Lo cierto fue que el Guguta Eso lo manejó bien Tranquilamente Y después empezó Y Carbu Ahora Iván Yo digo El América también tiene ojo ¿No? Ese muchacho Álex del Castillo Que lo prestaron una vez A Millonarios Y se fue de acá En el América Nunca cuajó Y ese tipo Es un muy buen jugador Sí Álex del Castillo ¿Sabes Hernán? Me parece que el partido Lo desequilibra Completamente La expulsión de Morales Yo se desacomodan ahí Totalmente Pero además para mí En mi concepción particular Se equivoca Gallego Porque él sale a la cancha Con tres defensores centrales Y dos carrileros Y el momento en que le echan a Morales Que eran los carrileros Él intenta Que Palencia vaya A ese costado A hacerle marca Y ese Palencia no marca a nadie Y por ahí se le fue Bustos Y Bustos mete los dos pases de gol Bustos Y le cuento una cosa Me gustó mucho El Erwin González De Llama Sí Sí, sí Mucho mejor que Raguá pues Como para decirlo Sí, mucho mejor Así que no El Cucuta Y Juan Están Llega con cuatro goles De diferencia a México No creo que va a tener Yo no creo Pero además Cucuta Ya ha demostrado Que es un equipo serio En materia ofensiva Y además Bernal Ha mostrado que el equipo Al equipo le gusta atacar Fíjese que mete a Pérez Mete a Martín Bustos ayuda Eso que le cortó Cortés también O sea que un equipo Que sale a atacar Es difícil que lo goleen ¿No? Bueno Pero anoche también Hubo la novedad Esa que usted me dijo Me gustó mucho el árbitro El árbitro Sí, muy serio Muy bueno Le quiero destacar dos Uno Expulsó a quien tenía que expulsar Pegó un patadón ese Morales Que merecía expulsión Sin balón Y la jugada del primer gol Del Cucuta El empate de Martínez Da una norma de ventaja preciosa Porque la pelota le va a llegar A Martínez Tiene posibilidad de rematar Y él le hace señas Siga, siga Otro árbitro Para la pelota ahí Muy buena Muy buena norma de ventaja Bueno Y confirmamos la teoría más Los arqueros Por más años que tengan goles Seguirán recibiendo Ese Cristante es veterano Le empacaron cinco anoche Pero también confirmamos algo Que los porteros Se tienen que tirar Algo que usted dice que no Si Cristante no se tira En la pelota de gustos Le entra Para que vea Pero pegó en el par No, la tapó Cristante Sí, sería Cristante Ahí quedó su teoría Lo que pasa es que el Cucuta Me parece que en el segundo tiempo Se relajó un poquito, ¿no? Se entretuvo mucho No, lo que pasa es que Con un hombre de más Y 4-1 Claro Menos mal apareció ese quinto Y ya sellaron él Es que con cuatro goles de diferencia Son muchos, Iván No, no Y ese equipo quedó Ahora, Hernán Una pregunta ¿Usted cree que a los equipos Les va bien con eso Los refuerzos de última hora? No, eso no Porque imagínense Ese Palencia Jugó un tiempo Sí No creo que lo meta Y hizo Coco Que entró para acabarse el partido Tampoco Pero vea, Iván Hay que reconocer una cosa Y eso sí me agrada Hemos visto En las últimas semanas Contando los partidos De la Liga de Campeones Y la Copa Cantidad de goles Eso es lo mejor Goles bonitos, Hernán Bueno, señor Pero mire El fútbol sigue Y por ejemplo El Cucuta mañana Tiene que visitar al Cali Claro que ambos están calificados O sea, para hablar de la fecha Mañana no El domingo, perdón ¿Se acuerdan que nos preguntaban Sobre la mayor taquilla De la historia en Colombia? Sí, que dijimos Que era la selección Colombia No, la mayor Sí La mayor taquilla La taquilla más grande De la historia en Colombia La hicieron en el estadio El Campín Colombia-México Final de la Copa América Ah, veo usted Esa es la más grande Que se ha hecho Bueno Bueno, tenemos que hablar también De la fecha De la fecha De la fecha De la fecha del español Ah, sí O al lado Primera fecha hablamos Ah, no, Sevilla arregló fácil A los Asuna 2-0 le metió Sí Y el Berder Bremen Increíble ese español Que yo tenía la duda De que ese equipo fuera así No Ganó Tenemos ¿Qué? Final española, ¿no? Final española, sí El Sevilla va por el segundo título consecutivo Es el mejor equipo español del momento El Sevilla Y está arriba, está arriba Juegan en Glasgow la final Bueno Señor Y juega el domingo Contra Real Madrid Y al Real Madrid Curiosamente En forma rara ¿Qué pasó? Le habilitaron a Beckham para jugar Y tenía amarilla Buah Ese es el precio de lo grande Lo mismo pasa también con el Barcelona Les hacen unas cosas y unos favores Que no hay derecho ¿En poder para qué? ¿Quién dijo eso? No Mire, tranquilo Vea En Cali Gustaban el domingo Pero es que mañana arranca la fecha Con Bucaramanga Nacional En el campo sintético del Alfonso López Entiendo No, Bucaramanga no tiene novedades Nacional tampoco mayores No, Nacional tiene varios lesionados Nacional va muy mermado Pero está, bueno, está clasificado ¿No? Es que también ahí puede hacer Sí, pero va muy, muy mermado Hernán ¿Usted cree que van a prestar todos los jugadores? ¿De quién? Que van a prestar a Agustín Julio Sí, lo prestan No, Landazuri Sí, lo prestan Camilo Zúñiga Está lesionado No va Humberto Mendoza Cortés Efraín ¿Usted cree que viene algo a prestar a Efraín Cortés Con la posibilidad? ¿Si se le complica la vida? ¿Cuándo la convocan? ¿Para cuándo? ¿Es para el lunes? Es para el miércoles de la próxima semana Pero tiene que convocarse Desde el lunes Aquí, claro que hay Enrique Alexis Enrique del Caldas Javier Arizala del Tolima Bueno Eso no tiene problema No, pero ahí hay una cosa que no sé ¿De dónde sacaría ese dato? Pinto Convocó a Javier Araujo del Caldas Que no juega hace rato Ni de suplente va Y mire los que están En plena disputa de finales Jaime Castellón Y Danilson Córdoba Del Medellín No Jonathan Estada en finales Baloyes en finales Bueno Montero en finales Lo que pasa es que Pinto está jugando Con la fecha de este fin de semana Y cuál otra Sí, pero sinceramente A mí me parece que esto es un embeleco Un partido que no tiene ninguna razón de ser Un partido atravesado Un embeleco Claro que Pinto Pinto la disimuló Bien dijo Damos una deschancia a la sub-25 Y es contra Panamá Bueno Mire Iván Pero decía Pereira América por ejemplo No juegan a nada El domingo Digo en el sentido de que no va a pasar nada Claro que si el América sigue descuidándose Iván El año entrante para arrancar En la tabla del descenso Va a estar mal Va a tener muchos problemas Chico Junior Aquí se juega Junior Todo lo que tiene Hoy confesó Sí, pero es en Tunja Hoy confesó el zurdo López Fernández ¿De cuándo se va? No, no Fernández perdió el puesto con Ortega Ortega se acomoda más a lo que yo quiero Destacó que era un profesional serio todo el mundo Pero ganó Ortega el puesto Chico Junior Si pierde Allá en el Junior no había ni un técnico Ni un directivo complaciente Aceptándole todos los veleidados Los caprichos Y las bobadas a Pinturita Por eso terminó fuera Bueno La Gerson estará titular Carro de bomberos en tu No, para avisarle a Prono La equidad recibe a Tolima Los dos están eliminados Huila Pasto Ah, usted habló del partido Pereira Sí Mensaje para Milton Patiño Milton Deja que los Roquejobolas Recojan la pelota y tapa Milton ¿Sabe qué va a poder hacer? Que gol bobazo le metieron No, pero ¿sabe qué va a poder hacer Milton? Yo estuve preguntando a la Zanabria Y estuvimos de acuerdo ¿Sabe qué hace Milton? Ah Si Milton sale por la pelota Y se da cuenta que Se tira la pista ¿No? Fingiendo una lesión Y mientras no hay arquero No se puede reanudar el partido Pero como él regresó al campo Y tiró la pelota Y aparte hace otra bobada Y le costó amarilla Porque va a ir No, una par de Bobadas Bueno No sé si tapa a Milton Bueno Yo lo mandaría Regreso en bus Para su tierra No puede portero de nada hermano Iván ¿Ese Milton no es hermano de Jairo? Si Es hermano de Jairo Una familia muy querida Huila Pasto Bueno Aquí el Huila necesita puntos ¿No? Real Cartagena Quindío Mejorando el asunto del descenso Medellín si juega mucho Frente al once caldas Todo Medellín tiene que hacer los seis puntos Pero tiene un calendario cómodo Y tenemos Santa Fe Millonarios Lo mejor para los dos Aquí entre nos Sería el empate Lo mejor para los dos Yo solamente le digo Lo mejor para Millonarios Sería ganar Ah no no Por eso Pero Claro Es que el empate No le garantiza a Millonarios Millonarios tiene que Si empata Tiene que ganarle al Huila Y ojo que Huila es difícil Iván Pero si le gana a Millonarios Queda chilingueando a Santa Fe Pero Santa Fe Con el empate Tiene más posibilidad Porque Santa Fe con el empate Hace 27 Pero con los 27 Los podrían sacar Por eso Es que Bueno Yo creo que ese partido Va a las 5 y 30 Como dice usted ¿No? Si pero ya van a saber El resultado Y van a saber Que le interesa Van a saber sobre todo El resultado de Medellín Van a saber si Medellín ganó Si Bucaramanga ganó Exactamente No Bucaramanga Y si Junior ganó Si juega con todos los resultados Si con todo Bueno Señor Este mensaje por favor ¿Sabe que si? Ahora ya estoy absolutamente seguro Trapatoni fue campeón Con ese Milán Ah con ese Milán Si Trapatoni no fue campeón Con la Juve Fue campeón con el Milán Como jugador Y después campeón Con la Juve Como técnico ¿Lo recuerda? Si si Que es el equipo de Nereo Rocco Exactamente Y Maldini era el capitán El viejo Que fue técnico Después en Paraguay En la misma entrevista Que leí de Berlusconi En la Gaceta de los Sports Dice Queremos a Ronaldinho Y estamos en pole position Si el Barcelona decide venderlo Pero además No vamos a vender a Kaká Y le mando un mensaje Respetuoso al Real Madrid Si nos siguen molestando a Kaká Les vamos a tocar Dos o tres jugadores No Mire Todo eso se va a solucionar Muy fácil Viene desbandada En el Chelsea de Londres Se habla de que Por lo menos Cuatro jugadores De los grandes Salen Si Usted se imagina El mercado Se va a agitar Bueno Empezando por Monillo Que también sale Pero saliendo cuatro jugadores De gran Usted mencionaba ayer A los defensas John Terry Es uno El otro es Frank Lampard Imagina esos dos Y yo no creo que toquen a Drogba Pero no sabe uno Lo que pasa es que por plata No puedes tocar a nadie El Chelsea Porque el ruso La mandarina Tiene más plata Que todo El ruso La mandarina Junta al Real Madrid Junta al Milán Y les gana Pero como está bravo Está caliente Está triste Y como va a perder Y como va a perder la liga También al paso que va Pero el ruso La mandarina sabe Que si él se pone bravo Tiene tanta Que va por otra No ha cambiado ya Tres veces de mujer Que problema tiene cambiar Aquí también en Colombia Hay gente que ha cambiado Tres veces Y no tienen la plata Señor Miren, miren, miren Pausa, pausa La siguiente sección En el pulso del fútbol Es presentada por el lubricante Móvil Alto Kilometraje Que le da más vida Al motor de su carro Bueno Me voy lejos Iván El domingo juegan Flamengo Botafogo Ya por el título Del Brasil Pero Flamengo No podrá contar Con un jugador Que se llama Juninho Paulista Se agarró Ese cual es El monito Si el monito El bajito ¿Moneco? Si Se agarró Con el técnico Ney Franco Porque lo sustituyó Si, pero ellos sacaron A Ney Franco El técnico Esta historia Ha echado tres jugadores Porque no lo entienden Echó al paraguayo César Ramírez Echó al uruguayo Peralta Y ahora echó A Juninho Paulista Y a él lo van a echar Pronto también No van a atacar Esa es la ley Claro Hola Hernán Lo que está tenaz Es el tema de César El portero ese loco De Vene Sartre El jugador llegó Se fue Se perdió No, hoy mostraron La golpe La golpe lo está defendiendo Partar de la normativa mundial Y entonces A los que encuentren Por primera vez culpables De cocaína O de marihuana No lo sanciona Y eso determinó FIFA Y la AFA va a aceptar eso Entonces aquí habría que dar No 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 No, no Porque es que además Esas son drogas sociales Hernán Pero ni la marihuana Ni la cocaína Estimulan O ayudan deportivamente Si pero Van dañando al jugador La persona Es una cosa diferente Pero la AFA no va a sancionar Por drogas sociales La primera vez A la segunda le meten dos años No Si pero la Nuevo director técnico de Colón ¿Quién? Leonardo Astrada Esos van Esos son iguales que aquí ¿No? Van para un lado Para el otro Se va con la misma banda Hernán Díaz Y Gabriel Macaya Bueno Entiendo que Falcao García Iván Podría jugar El segundo tiempo Del próximo partido De River Dijo pasarela Que de pronto Si Y está lesionado Nelson Rivas ¿No? Viendo ayer Iván A ese muchacho Vicente Sánchez Que es rapidísimo ¿No? Es muy buen jugador Los uruguayos Miren los tres delanteros Que tiene Uruguay Para la eliminatoria Forlán Vicente Sánchez Y Chevantón El que está en el Sevilla No ese Vicente Sánchez Muy buen jugador No no Pero eso Es rapidísimo Uno está enseñando Que los delanteros uruguayos Eran no Poquito le No Que va No 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 Tiene tres tipos rapidísimos Bueno Le confirmo Que Tim Delgado Vea Le perdonaron la sanción A Tim Delgado Esa que lo han suspendido Un año ¿Se acuerda? Ah si se la perdonó Una beca ¿Por qué no La van a perdonar A Tim Delgado? Pero en cambio Clavaron al paraguayo Espino La dieron Ah ese sí Usted pagado El año de sanción Sí Vea señor Este mensaje Sí Entiendo que hay normas especiales Bueno como siempre Los acordonamientos El doble anillo Todo ese tipo Al llegar tempranito Yo empezaré Transmisión local A las 4 de la tarde Muy bien Señores El tiempo ha terminado Y eso sí Esperamos contar con ustedes El próximo lunes A la 1 de la tarde 07 Unas 7 minutos ¿No? Aquí Unas 6 debiera ser Unas 6 En El Pulso del Fútbol Y por supuesto En Caracol Radio El Pulso del Fútbol De Caracol Radio